Nuevamente en el municipio de Acayuca, en Veracruz, se dio atención en el miércoles ciudadano, presentando gran afluencia de personas buscando ser atendidas por el alcalde, ediles y directores de área, recibiendo peticiones para ser canalizadas al área correspondiente para posteriormente darle solución. Es importante resaltar la importancia de escuchar a la ciudadanía de viva voz. El alcalde Cuitláhuac, Condado Escamilla, afirma que su propósito es mantener esa cercanía con los ciudadanos para conocer sus necesidades y resolverlas. Hoy, miércoles ciudadano, estamos en nueva cuenta recibiendo a la ciudadanía con las puertas abiertas. Esto nos ha servido mucho, demasiado para tener una cercanía más estrecha con el ciudadano, que es lo que finalmente es nuestro propósito, estar muy cerca de la ciudadanía, estar muy cerca de las demandas ciudadanas y tratar de atenderlas lo más que podamos. Sabemos que el recurso público no es el suficiente, pero por medio del acercamiento con el ciudadano, de la participación, nos permite llegar a más ciudadanos. Y los seguimos esperando estos miércoles ciudadanos para que nos vengan a acompañar y a platicar y ver cómo el ayuntamiento puede aportar un granito de arena en las demandas ciudadanas. Esta iniciativa de miércoles ciudadano seguirá estando presente, ya que a decir del alcalde, se deben a la ciudadanía y por lo tanto deben estar ahí para ellos.